Tienen que recorrer la historia de las marcas. Pues sí, señor, dos treinta y seis minutos, amigos de Onda, la superestación. Y bueno, le damos la bienvenida a Iván Niño, que es líder en tendencias y analítica de Amarillo Agency. Es profesor de mercadeo digital de la UCAP, además es de los tiburones de la guayra. Y coordinador académico y profesor del diplomado de mercadeo digital del CIAP. Iván Child, ese en las redes sociales. El Iván Niño. Sí, señores. Isa Bermúdez, esta servidora, Graciela Beltrán, querías, te damos la bienvenida. Oye, y yo que soy una deportista, a veces uno lo dice y dice, bueno, qué sé qué le da esta señora, esta señora lo que hace es entrenar. Pero uno ve como ciertas marcas comienzan a enloquecer los mercados y los gimnasios y los parques y los cerros. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa con ON? ¿Qué pasa con esta marca? Ajá, ¿qué pasa con esto, verdad? Yo que soy fanática de OCA, yo todavía no me he puesto un ON y me niego todavía. ¿No has caído todavía? No. Porque aquí en Venezuela todos son modas. Bueno, fíjate, pero es que el tema de la moda también. Yo tampoco, porque no tengo cómo justificarlo, porque el deportista es que hay en mí. No, yo necesito, bueno, yo quiero la explicación, Iván. Es interesante, entró Roger Federer en la ecuación, la broma comenzó a subir en todas partes del mundo. Espérate, ya está aquí, ya está en todos los gimnasios. Tuve una gente que, de casualidad, después de gimnasio dos veces a la semana, pero tiene un... Sí, sí. O sea, ya va, explícanos. No, pero es que tiene su encanto. Claro, bienvenido, bienvenido. Echa el cuento. No, claro que sí, hay que reconocerlo. Bueno, sin duda. Bueno, lo primero es, bueno, ya para echar el cuento lo más corto posible, porque sé cómo es el tiempo de radio. Nada, un duatleta suizo tiene una idea de unos zapatos, de una amortiguación de unos zapatos. En ese entonces, eso fue en el 2010, era patrocinado por, ¿se puede nombrar la marca? Sí, por Nike. Por Nike, etcétera, y... No es publicidad. Resulta y acontece que a la empresa no le interesa. Le dio la espalda. Rechazan, que es algo, ojo, yo creo que es algo común que puede pasar. Pero creo que hay una cosa importante que te saltaste, que es que el sistema de amortiguación era inspirado a una manguera. A mí eso me llama muchísimo la atención. En una manguera, en el prototipo tenía unas mangueras. Claro, me imagino que le llevó esto a la marca y dirá, bueno, ¿qué es esto? Una manguera en un zapato. Y me hace acordar también la historia de Under Armour, que es una historia muy similar. Un emprendedor que quería unas licras que fueran más pegadas para poderse poner como atleta el que va arriba como la chaqueta que tú tienes. Entonces, de esas cosas, la manguera, el emprendedor con la licra más apegada, la licra Under Armour son geniales. Entonces, surge en esto que va a contar. Sí, fíjate que yo creo que aquí el caso interesante es que este no es alguien que dibujó en, o sea, la idea no le surgió de nada, la idea le surge de alguien que es un usuario del zapato. Del triatlán. Y que dice, yo tengo esta necesidad. Entonces, bueno, esta famosa cosa que siempre nombramos en marketing, que es el insight, ¿no? Está ahí de una necesidad de amortiguación superior, etcétera, etcétera. Y bueno, y va pasando, ¿no? Entonces, bueno, Oliver Bernard es el nombre de este señor. Sí, señores. Entonces, a raíz de ese rechazo se consigue un par de amigos que también eran corredores, etcétera. 52 años tenía el hombre. Bueno, como yo, mira, ¿viste? Es el momento, déjame ver que me invento. Y ellos sí deciden hacerlo, crean la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Lo primero que ocurre es que unas atletas olímpicas empiezan a usar los zapatos. Y empieza a ser, esa es una vitrina muy diferente. No es la vitrina pública global, pero sí es una vitrina para quienes practican los deportes, ¿no? Por ahí se empieza a abrir esa puerta a partir de 2012. Y en el 2019 pasa la maravilla. Viene Federer. Y es que llega el gran Roger Federer a la ecuación, como lo mencionaste ahorita. Le ofrecen un 3% de participación, que en ese momento no era, por supuesto, lo que se convirtió posteriormente. En el 2021 entran en bolsa, y entran en bolsa nada más y nada menos que con 746 millones de dólares, ¿no? O sea, ahí estamos hablando del poder de la influencia, ¿no? De poner tu marca o tu producto en manos de alguien que le pueda dar esa visibilidad, ¿no? Sí, en los pies de Federer. Creo que es una cosa interesante, porque, bueno, recordemos que es un nacional de Suiza, ¿no? Claro, además. Quizás por eso también hay un buen vínculo allí interesante. De nacionalismo. Y además es un tipo serio. Total. Es un tipo serio. Está alineado con los valores de la marca en ese momento. No era solo un mero influencer, era un señor. Un impacto. Era un serio, era un serio. Entonces, bueno, tiene todo ese vínculo de la parte deportiva que es importante. Evidentemente es una persona muy pública y muy notoria. En uno de sus mejores momentos de carrera. O sea, hay una serie de cosas que se vinculan. Un tipo que llora, que llora cuando ve a Bocelli y ya va. Es un tipo serio. Sí, yo también lloraría fácilmente. Por eso. Y bueno, y pasa otra cosa que es contextual, pero que le conviene mucho a la marca, y es que llega la pandemia. Post-pandemia, resulta que acontece que hubo un incremento de 50% en la venta de zapatos de correr, globalmente. Ah, no, sí, sí, sí. Todos estamos enloquecidos a correr en el parque abajo como fuese. Y claro, entonces, bueno, empiezas a averiguarte y te dicen, mira, estos zapatos están por aquí. Empieza a surgir eso. Y esta marca deja de ser una marca suiza con participación en el mercado alemán, etcétera, etcétera. Y termina introducida también dentro de Estados Unidos, que hoy en día es un mercado principal. Imagínate. ¿Ok? Increíble. Y hay una clave allí, que ahorita la he mencionado. Y es que simplemente llega un punto donde tú dices, el mercado deportivo como tal es profesional, es una cuota, digamos, pequeña frente a las más. Pero cuando la gente ya empieza a comprar los zapatos por... O sea, por moda. Por tenerlos simple y llanamente, yo tengo ahorita puestos unos que son de baloncesto. Ay, déjame ver las personas. No, no, no. Eso no tienen la amortiguación patentada. Exacto, no tienen esa amortiguación patentada. Va pasando a eso, como pasó con las zapatillas diseñadas por Michael Jordan. Ah, claro, las de Nike. Que la gente empezó a usarlas como estatus, como otra cantidad de cosas. Que se te vea el muñequito. No tienen nada que ver con el baloncesto. Y es lo que está pasando con estas otras zapatillas. La marca termina hoy en día, se habla de 9 mil millones de dólares. Me impresiona, ¿sabes? Valorización, nada más y nada menos. 9 mil millones de dólares. Me impresiona. Y es que es algo que uno ve y... Yo me puse a buscar y decía, ya va. Porque empecé a ver a todas esas señoras que nada que ver, que medio entrenan. Y las veo con ojos a un puesto y yo... Tan fashion. Exactamente. Sí, hay un tema de diseño también. Porque es distinto. Que yo digo siempre lo que es distinto llama la atención. La gente tiene la manía de montarse en las tendencias y hacer todo igual. Esto está en tendencia. Y lo igual no es lo diferente. Fíjate, los crocs. Los crocs también están en bolsa. Un zapato que está generando millones de millones de dólares. Pero porque es algo completamente distinto. Y en el caso de Ohm, bueno, vino de una manguera esa motivación. Entonces es distinto. También tú lo percibes a la vista. Lo que entiendo que quienes los usan es que, por los que corren, por ejemplo, que sí, tiene una motivación importante. No, claro. Pero digo, me refiero a las señoras esas que tú ves que dicen que no corren. Bueno, evidentemente, ojo, pueden llegar al mainstream por la moda, etcétera, etcétera. Estaba el viaje que hay ahorita, pero si no tuviesen su función. Exacto. Y no cumplen la promesa de valor. Correcto. Y no cumplen la promesa. Y a eso voy, porque justamente OCA agarró un mercado de una forma no igual, porque no vino ningún señor tipo Federera. Pero impresionante cómo OCA se apropió del mercado de los corredores. De los de montaña, exacto, no es publicidad. De los de montaña, los que hacemos montaña. Yo tengo uno de montaña, dos de montaña, dos de OCA. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, ¿cómo cambias tú esa mentalidad para que tú te vayas para los? Este año va a pasar algo, disculpa que te haya interrumpido, va a pasar algo súper importante. Cuéntame cómo se puede cambiar así. Este año hay Olimpiadas. Ah, bueno, imagínate. Esas acciones se van a poner. Y además las medallas, las medallas tienen un pedazo de la Torre Eiffel. Exacto. Ah, yo, qué motivo. Y además es interesante porque, bueno, justamente es en donde esta marca tuvo su primera penetración importante. Ya no solamente es una marca que usan tres atletas suizos por allá escondidos y tal cosa. Correcto, correcto. Ya tiene una presencia que rivaliza con las principales marcas de zapatos, tanto profesionales como de, digamos, de aficionados, ¿no? Entonces, bueno, sí, es interesante, es vertiginoso, porque, por supuesto, uno oye la historia de las otras grandes marcas que hoy en día ocupan el mercado. Y no hay nada que ver. Por cierto, lo que más se asemejaba era lo que te decía de Under Armour, que siempre me había llamado la atención. Sabes que no sabía eso. Sí, y bueno, fíjate, esto me tiene fascinada. Sí, sí. Y entró Federer y me fascinó más aún cuando leí. Sí, sí. Sin duda, sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Dinos tú, Iván Chávez. No, yo creo que son marcas que entran en los mercados. Y ya se posee, no salen. No salen de los mercados. Bueno, salvo que pase una situación. No salen de los mercados ni de los pies de la gente. Exacto. No salen de la ecuación fácilmente. Además que tienen todo, bueno, evidentemente, como lo estamos diciendo, tenemos antecedentes con lo que pasó con Jordan en su momento. Bueno, nada más y nada menos que Roger Federer, que es un... Y además que amplió el rango, ¿no? Porque de ser una marca de corredores... Exacto, bueno, sí. Se amplió hacia el mundo del tenis y toda una cantidad de cosas. Los de tenis no tienen esa amortiguación. Porque la tecnología es patentada, además. Exactamente. Entonces, no es algo que puede tener más nadie. Ya no tienen esa forma circular de tipo manguera transversal, sino que sí son planos. Y bueno, hay una serie de cosas allí interesantes. Y es como todo. O sea, de un insight, de una necesidad incluso personal, que tú dices, bueno, si la tengo yo, la tienen los demás. A los 52 tú... Creo que son las cosas muy inteligentemente. A los 52 tú sabes lo que quieres. Exactamente. Empiezan cosas interesantes como, bueno, me busco a los socios apropiados. Pero sé que en el mundo de hoy en día necesito a alguien de valor público. Que me visibilice. Porque si no, chévere, quedas en tu mercado de forma natural. Pasa con... Desde los béisbolistas venezolanos, los futbolistas venezolanos, quien sea. O sea, pasó con el cambio de la marca de la vinotinta en Venezuela. Wow, otra vez. Bueno, Deina está usando unos Nike ahora. Por eso, entonces, es un juego que no es gratuito, ¿no? Sabemos cuál es el valor que tiene eso de mercado y en la oficina en estos días vi, casualmente, yo no me percaté. Viste alguien con un ojón. Claro. Conclusión, Iván. Bellísimo. ¿Qué tenemos que aprender aquí? Que me encantaría. No, mira, creo que una de las cosas... Esta historia de marca. Creo que una de las cosas más interesantes es que, evidentemente, cuando tú tienes una necesidad que no ves cubierta en un mercado, ahí tú tienes una... Si tú tienes una idea... Y, además, él fue muy inteligente. Fue a donde tenía que ir con su idea. Lamentablemente, no se dio. No le pararon. Pero se consiguió unos supersocios, que eso siempre será importante, los socios inversionistas, etcétera, etcétera. Como vengan. No todos los socios deberían ser iguales a uno. Mi esposa siempre lo dice. Ella dice, no, si tú no sabes de leyes, necesitas un abogado entre tus socios, por ejemplo. O al que sepa de plata, porque si tú lo que tienes son ideas... Así es. Yo, por ejemplo, necesitaría a alguien así, porque yo no sé de números, ¿no? En el sentido financiero. Por decirlo de esa manera. Entonces, sí. Entonces, creo que una de las grandes lecciones es esa. Se buscó a las personas apropiadas, atacó un mercado que él conocía muy bien, porque lo había vivido. Eso se tradujo en un éxito a nivel de penetración en su campo profesional, que se replicó. Y, lógicamente, hay una cuota de nacionalismo ahí. Los suizos fueron los primeros que lo empezaron a utilizar, etcétera, etcétera. Y la Europa, bueno, lo recordemos, son países que están uno al lado del otro. Entonces, los mercados son muy sencillos de expandirse, ¿no? En ese sentido. Y, finalmente, bueno, la entrada de una figura pública. Se buscó una autoridad. Y, ahí, uno dice, bueno, qué buena suerte. Ojalá todos nos encontráramos. Excelente historia. Es una historia muy bonita. Fascinante. Qué bonito cuando la gente cree en ti, en tu producto y lo que pueden hacer. Cuando tú mismo. Cuando tienes algo bueno. Cuando tú mismo crees en ti. Y, bueno, ya valen 7 mil millones de dólares. No sabemos a dónde va a terminar llegando. 9 mil. 9 mil. Iván, te veré con tu home puesto. 9 mil. Y, a lo mejor, hasta yo. Sí, no, no pasa nada. Bueno, qué grata historia de marca. Yo, la verdad, que, bueno, como emprendedora me llevo muchas buenas ideas para aplicar. Ojalá a todos los que nos están escuchando también. Por supuesto, no puede ser otro que el profesor Iván Niño, líder en tendencias y analítica de Amarillo Agency, de nuestra querida Vero Ruiz del Bici y todos sus socios como tú. Profesor de Mercado Digital de la UCAP, coordinador académico y profesor del Diplomado de Mercado Digital del CIAP. Bueno, buenísimo. Un gustazo. Gracias, Iván Child. Un abrazo, mandan. Y síguenlo en sus redes sociales, arroba Iván Child. Sí, señores. Aunque en verdad es niño.